¿Qué es el gusto de la cocina? Es algo muy familiar, entonces a partir de eso fue que empecé a tomarle el gusto como tal a la cocina y en este caso a la parrilla directamente. Todo el mundo tiene ciertos gustos, hay personas que acá en Colombia se han adoptado muchísimas costumbres, también no podemos decir que es como en Argentina, que realmente los asados para ellos es una bendición todos los días. Para nosotros es un tema mucho más tradicional, más familiar. Realmente para que una carne te quede bien asada, te quede bien parrillada, lo primero que tú debes tener es un buen corte de carne, una buena brasa, un buen acompañamiento y una buena bebida. Cuando me pongo al frente de una parrilla, de una estufa como tal, pienso directamente en mi familia, en cómo le gustaría a esa persona en especial, en este caso a mi mamá, yo pienso mucho en ella, cómo le gustaría que yo sacara esa pieza de carne, cómo le gustaría a ella. Para darle gusto a toda la gente es complicado, desde que tú prendes la brasa, pones la parrilla, la limpias, para poner tu trozo de carne como tal y darle un buen marcado, un buen grillado, todo eso sé que va a terminar en un buen término. Todos nosotros como cocineros, realmente los que trabajamos por pasión, tenemos ese sueño en mente, tener tu propio restaurante, cocinero que no quiera tener su restaurante, está fuera de profesión. Mi nombre es Oscar Sánchez, mi pasión en la cocina es la parrilla, a un nivel familiar y este es mi relato. ¡Gracias!